Pues hoy estamos encantados de estar aquí con todos estos amigos, porque estamos haciendo una cosa muy especial para nosotros. Hoy celebramos el 30 cumpleaños de Campus AENOR, 30 años impartiendo formación para todos los profesionales técnicos, pues prácticamente de todas las empresas españolas, esto es lo primero que hacemos hoy aquí, que de verdad para nosotros es una ocasión especial, para todos los equipos nuestros, para AENOR y para todos los amigos que nos acompañáis. Y una pregunta, 30 años, de los que llevas tú 18 prácticamente, ¿qué ha pasado ahí? Pues ha pasado muchísimo, ha pasado muchísimo. Lo primero que ha pasado es que por estas aulas que estamos hoy aquí han pasado 150.000 personas, que eso se dice pronto, son muchísimas, y además de 150.000 personas han confiado 10.000 empresas en nosotros para encargarnos la formación de sus profesionales y pues muchas horas también de formación. Si se hiciera un cálculo, el otro día cuando decíamos esto, estaba con Yolanda, con Iñaki, con amigos de aquí, me salen 200.000 horas de formación en 30 años, que son muchísimas. Son 6.000 cursos casi, así para que hagamos la verdad. Básicamente, qué barbaridad, durante 30 años. Música 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 Música